Obvio que sigue igual, aquí estamos, de hecho, en este chacotero sentimental. Llámenos al 22, 38, 1, 20, 40, 41 y 40 y... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está el hombre más inteligente de Chile? ¡Oh, ya! ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es signo de interrogación. ¿Y tu edad? ¡Guau! Ahí tenemos varios puntos. No, tenía una edad. Sí, bueno, 5.0. Ya, ¿y qué pasó? Pasó lo siguiente, con este tema de comunicarse con personas, digamos, el sexo opuesto, aparecen estas famosas aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces yo ingreso en una, la verdad es que una sobrina me dice así como, ¡Ay, por qué no lo hace! ¿Qué sé yo? Y me abrió el... La aplicación así le llamamos las Tinder, los Badoo, las... Esta es la cosa del Tinder. ¡Claro! Entonces, me he encontrado con la sorpresa que los varones están como súper extraños. Yo sé que a ti no te gusta que uno hable generalista, digamos, pero de los que me han tocado, súper extraños, así como que les gusta hacer muchas promesas escritas, y después cuando lo dice ya, voy a ir, vamos. A ver, espérate, 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 pero a ver, digamos, para que la gente no quede colgada, esta es una aplicación donde salen fotos de personas y después se encuentran como en un chat. Efectivamente. Claro, y ahí tú empezás a conversar con el loco, digamos. Con el loco, y si el loco es interesante, te parece algo atractivo, llámese por ambos lados, uno les da el WhatsApp. ¡Ah, ya, ya calaste WhatsApp! Exactamente, con varios he calado WhatsApp. El tema es que... Ese como sería como... Pasar el WhatsApp sería como el grado 2 en Tinder. Más o menos. ¡Ah, la dura! Sí, la dura, claro, porque si uno empieza a hablar así como... ¡Ay, qué te gusta y a qué te dedicas! Así como cosas más privadas, digamos. Pero bueno, pasando al episodio número 2, es que los hombres como que les encanta hacer promesas por el WhatsApp. ¿Promesas de qué tipo así por ser? Así como, no sé, el día que te vea, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y como, ¿ya? Ah, entonces, yo siempre hago esto. Ya, pues, ¿y cuándo? ¡Claro! Es que, es que, claro. ¡Julo, pues! Entonces llegan y te dicen así, lo siguiente. Eh, no sé. Así como, no, eh, mañana. No, es que mañana, no sé, mañana va a haber... Pa' llover. ¿Ya? ¿Y entonces pasó? No, es que pasó, no sé, tengo que ir, no sé, a ver la miradita. Espérate, ya se supone que ya está ahí en el WhatsApp y le decís, no, que yo hace tanto que no sé qué, y yo, ay, no, a mí me encantaría hacerte esto, hacerte lo otro. Exactamente. Y tú le decís, ya vos, ¿por qué no te venís? Exactamente. ¿O por qué no voy? Así de directa. Así de directa, sí. Ya vos, loco, está ahí puro bla bla, veámonos. ¿Así? Exactamente, tal cual. Y el loco ahí, la ruga. Exactamente. Ahí me acontece este tema de... Es que tengo que ir a ver a mi abuelita. No, es que se enfermó mi papá. Ah, no. ¿Y no será que ahí te vieron la foto de WhatsApp y dijeron, no, mejor que no? No, yo soy guapísima. Yo soy guapísima. Entonces, espérate, pero entonces, ¿cuál es? Perdóname, pero si tú me estás diciendo que eres guapa, que eres simpática, que eres osada, que le decís las promesas, ya, veámonos. ¿Tenís dónde? Perdóname, entonces, ¿cuál es la...? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido de no hacerla? No tengo idea. Por eso es mi signo de interrogación, porque me ha pasado como con tres. Lo mismo. Distintas personas, distintas edades, distintas clases sociales, oficios y todo. Y es como que he querido probar y es como... No, me pasa lo que te comento. ¿Pero qué te dicen, no la abuelita? ¿En serio te matan a la abuelita? No, la una. El otro día el papá estaba enfermo. Bueno, me ha dado 40 años. No digo que no tenga respeto por su padre, pero... No sé, no chiva esa. Eso es chiva. Absolutamente. Pues entonces que los varoncitos se pongan, no sé, que nada. Primero no dan tantas promesas. Segundo, que no es necesario que simplemente digan no. De una. Sí, pues. Y eso. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Ya, pero espérate. ¿Y no será que tú los espantáis? Porque puede ser también, pues. Sí, yo tengo la sensación que es eso. Las minas resueltas, una mina así resuelta, que va a la pelea y que cacha todo y que ven para acá. Nacional, independiente, y es como, ya, vamos, vamos, juntémonos. Incluso, así cuando yo le digo, oye, si se trata de algo, vamos y pagamos mitad y mitad. O sea, ni siquiera es como un tema de que el sujeto tenga que pagar o nada. Y igual me pasa lo mismo. Ah, pero ¿no te quieres ni ver en carne y hueso? He visto como a dos. Y ahí como después que uno se va, es como que empiezan a dar, me enamoré de ti, es más maravilloso que he visto en la planeta, bla, 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 pero ya, eh. Ya, pues, juntémonos de nuevo. Y es como, mué. Yo soy súper guapa, ojo. No es un tema de que porque no soy aquí, no soy allá. Soy muy guapa. Ya, entonces ya tenís la explicación. ¿Cuál es la explicación? ¿Les dais miedo? Yo creo que sí. Pero me da lata porque no sé cómo actuar en realidad. Sí sé como mambo y gata, no sé, la verdad que es como que estoy media perdida. Entonces, por favor, háblale a los hombres. Ya, enseguida les hablo. Les diré lo siguiente. Chicos, déjense de hacer promesas, como dice Charlie en el video. Actúen. Actúen, vamos. No es necesario estar unas semanas escribiéndose estupideces en el WhatsApp, haciendo promesas, así como te voy a hacer esto, lo otro, y yo te gusté, y que la mirada... No, no es necesario. Estamos todos en esos chats por algo. Si después de eso resulta de alguna compañía, o buena onda, vamos al cine, y qué sé yo, bacán. Pero si no, nada, no importa. Como dicen los gringos, I'm fucking who cares. Eso, eso les diría. Chuta, qué desperdicio. Exacto, no sé si están un poco asustados con el tema del feminismo. No, no tengo idea, fíjate. Porque, ojo, lo he conversado con personas de otras generaciones, más jóvenes, amigas que tengo de 30 años, 30 siglos, está pasando exactamente lo mismo. Choo, qué desperdicio. Bueno, pues, comadre, tenés que darle más like a los tontos nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es... Te he prometido.